Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Artavia Alfaro, el día de hoy le doy gracias a la asociación Ayudando al Piedad de Libertad, gracias a ellos y a sus ayudas, a sus abogados, a un Rafa le agradezco de todo corazón que me han brindado la mano, el día de hoy le dieron un beneficio del semino institucional a mi compañero, hoy 16 de mayo, le doy gracias, mi nombre es Vanessa Artavia Alfaro y yo agradezco a la asociación Ayudando al Piedad de Libertad, mi compañero se encuentra en el Cádiz de Liberia y yo le doy gracias a un Rafa, a todas las personas que han visitado a mi compañero, le doy muchas gracias también a las personas que cuando él estaba enfermo mandaban correos electrónicos, me lo atendían el doctor, ontología, lo que él ocupara, escuela, para mí la asociación es una asociación bendecida por Dios, ellos son personas muy buenas, ellos ayudan, yo a ellos no les ha pagado absolutamente nada de dinero, ellos me ayudaron, me brindaron la mano, el día por hoy les agradezco a ellos y a Dios, todo lo que han hecho con mi compañero, yo soy de acá, en Osara de Guanacaste.